Debe de ser muy generoso. Debe de ser muy generoso. ¿Ha hecho alguna vez algo malo? ¿Has he ever done anything bad? Nunca ha hecho nada malo. He's never done anything bad. He's never done anything bad. ¿Ha levantado alguna vez la voz? Has he ever raised his voice? ¿Has he ever raised his voice? Nunca ha hecho eso. He's never done that. He's never done that. ¿Ha perdido alguna vez la paciencia? ¿Has he ever lost his patience? ¿Has he ever lost his patience? Eso nunca le ha pasado. ¿Te ha llamado alguna vez idiota? ¿Te ha llamado alguna vez idiota? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Creo que debe de ser un tipo extraño. Yo creo que debe de ser un tipo extraño. Creo que debe de ser un tipo extraño. Claro que counts demasiado. ¡Gracias! Creo que debe de ser un tipo extraño. Creo que debe ser un tipo extraño. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!